Seguimos recorriendo la actividad agropecuaria desde el Centro Nacional, continuamos transitando los caminos de la producción, ponemos la virada de la apicultura a nivel nacional con Fernando Esteban. Ya hemos hablado de la apicultura en campos agroecológicos y específicamente hablamos de la apicultura en campos con pastoreo racional Boazán. Es una verdadera alternativa, no solamente para el apicultor, es una alternativa para muchos productores agropecuarios de zonas marginales, lejanas a los puertos, con suelos por ahí no tan buenos, donde el costo flotante además hace que las otras producciones, que pueden ser más rentables quizás puntualmente, no son viables porque tienen otros costos más altos. Entonces, en su oportunidad hablamos de una experiencia de apicultores en campos de pastoreo racional Boazán, y ahora traemos un cierto feedback de esa actividad que empezó en concreto hace un par de años de un amigo Crespillo en la provincia de Santa Fe y donde inicialmente teníamos una expectativa de productividad de miel mucho más alta de lo que finalmente se han dado en estas dos temporadas. Sucede que indudablemente la pastura es una cosa que nos llama a nosotros la atención, nos gusta, ¿no es cierto? Todo lo que es trébola, alfalfa, melilotus, vicia, son cosas que son muy buenas para la abeja. Sin embargo, indudablemente, el manejo del rodeo hace que se vaya consumiendo ese pasto y que los intervalos o que los lotes que van quedando en floración son bastantes, pero no es lo mismo que un campo que de repente florece todo junto con este tipo de floraciones. Entonces, lo que hemos estado trabajando es ajustando el número de colmenas por hectárea en un campo con pastoreo racional Boazán. No podemos dar ya números finales porque es apenas una experiencia de dos años. Todos los que estamos en la apicultura sabemos que esa no es la única variable. Hay variables climáticas, hay otros aspectos. Entonces, necesitamos por lo menos 10 años de evaluación. Pero sí hay que tener en cuenta que si un campo nos puede dar una idea de meterle dos o tres colmenas por hectárea porque nos causa una muy buena impresión en la floración en momento inicial, después, en la realidad, por ahí, por el manejo que tiene el campo, porque tiene una mayor carga de animales en conjunto, eso se reduce a menos de una o alrededor de una colmena o menos de una colmena por hectárea. Lo importante es que es un ámbito sano, natural para las abejas, que puede dar buena productividad y que es una muy buena alternativa para que el productor agropecuario, para el productor ganadero, pueda también incorporar la apicultura, como muchos colegas hacen, ¿verdad? Pero hacerlo con un manejo optimizado del suelo, de recuperación de suelos, optimizado para la producción de carne y, por otro lado, óptimo también para la sanidad y la producción apícola y la producción de miel. Pasamos ahora por los mercados ganaderos, tomamos la referencia de lo que está sucediendo a nivel comercial e institucional en el noroeste cordobés. Rubén, vamos a empezar repasando el cierre de Anfunes, tomemos categoría y valores, ¿cómo anduvo el remate? Bueno, fue un remate realmente que colmó todas las expectativas que teníamos, el horno de las mil cabezas, muy buena calidad el ternero, 237, 240 pesos la punta del ternero liviano, 2 o 3 pesos menos el ternero para fitlo, y lo más económico en terneros, siempre hablando de muy buena calidad, 215, 220 pesos. La hembra unos pesitos menos, hubo una calidad excepcional en vaquillona para entorar, que se vendieron en 72 mil pesos, realmente muy buena calidad, teníamos de eso unos 4 lotes muy buenos. La vaca gorda estaba, la vaca normalmente ha bajado un poco en general, estaba en 120 pesos, 125 pesos, la vaca inferior para que es la que se estaba exportando, en orden de los 110 pesos, los toros en 120, 125 pesos, fue un remate realmente muy, muy bueno, mucha calidad, todo tipo de mercadería, teníamos también vaca con cría, en el orden de los 30, 32 mil pesos, y bueno, una ternerada, como digo, excepcional, y una vaquillona espléndida, todo bien. En estos días, bueno, se conoció finalmente la postura del gobierno en relación a lo que es la comercialización hacia el exterior, es un momento que coincide además con la liberación de carga en los campos, porque empezamos a entrar al invierno, ¿qué se está percibiendo? ¿Cómo afecta esto al negocio, fundamentalmente de la vaca que sale de los campos, y que estaba calzada, parte de esa producción, parte de esa mercadería, en los mercados externos? No, sin duda alguna, que la está afectando, y la va a afectar, y va a afectar, cálculo yo, un poquito a toda la cadena, ¿cierto? Espero que no se note demasiado en Córdoba, no tenemos tampoco tanta cantidad de esa vaca, nosotros fundamentalmente, en nuestros negocios, la parte más fuerte, es la invernada de críos, en el sentido de ternero y ternera, vaquillona y novillito, fundamentalmente, pero sí, sin duda alguna, que se va a notar, porque hay una caída por esa vaca, que se estaba, en todos los filos, engordando, ¿verdad? Me imagino que eso sí, se va a notar un poco en la caída, pero de todas maneras, bueno, todos coincidimos en que, una medida absolutamente provisoria, no tiene efecto realmente, para que, los precios de la carne, que consumimos todos los días, baje un peso, al revés, al principio aumentó, yo creo que se va a quedar ahí, donde está, o puede subir algo más, todavía, el consumo, del tipo de mercadería, que consumimos, en Córdoba, y que consumimos los argentinos, ¿cierto? Eso, es una realidad, va a tener bajas, por supuesto, en lo que, lo que se estaba exportando, y quizás también, en algo del novillo pesado, novillo pesado, que en Córdoba, tampoco, tenemos demasiado, ¿verdad? Ya nos pasó, en su momento, cuando tomaron medidas similares, un solo frigorífico, el que vendía, es en la calería, tenía precios, donde tenía, la gente tenía que desplazar, 50 kilómetros, para ir a conseguirlo, y había algunos focos, en Córdoba Capital, que también, lo distribuían, pero era muy poca cantidad, si buscamos calidad, evidentemente, no se va a sentir, en los precios, para nada. Recién marcabas, que también, deja ver un poco, la tendencia de la zona, la calidad, de lo que son, de lo que fueron, los lotes de vaquillonas, para entorar, es muy bueno, que se está viendo en pista, ¿no? Impecable, realmente impecable, magnífico, el desarrollo, que ha tenido la zona, en los últimos años, realmente, han comprado todo, de muy buena calidad, más los planteles de vacas, que han sido, han ido renovando, realmente, se nota, en la calidad, que tenemos hoy, todas esas vaquillonas, toda la ternerada, que manejamos, realmente, los precios, que estuvieron, estuvieron en la altura, de la calidad, y realmente, eso ha ocurrido, no tan solo, en la zona de Anfune, sino todo el norte de Córdoba, y fundamentalmente, también en La Rioja, donde nosotros, tenemos clientes, que han comprado, de muy buena calidad, toros, y reproductores, magníficos, que en este momento, uno ve, realmente, la producción de terneros, cómo se ha cambiado, la cara, a esos animales, a esa zona, en general, cómo le ha cambiado, la cosa, en los reproductores, así que, muy conforme, con todo, y esperemos, que los remates, posteriores, tenemos ahora, el primero de julio, en Cruz del Eje, tenga la misma magnitud, y la misma calidad, de lo que pasó, en la Funa. Indudablemente, Cruz del Eje, absorbe parte, de esta mercadería, a la cual vos haces referencia, digamos, todo lo que es, la comercialización, de la Rioja, recae sobre Cruz del Eje, el primero de julio, va a ser el remate, cuando empieza, en qué horario, están manejando Rubén. Estamos empezando, en principio, 13, 13.30 horas, del día, ese, que es día jueves, primero de julio, vamos a empezar, como siempre, con todo lo que, tengamos de vaca, con todo lo que tengamos, de animales gordos, y por supuesto, con muy buena calidad, entre armeros, machos y ambrados. Una plaza que también, viene funcionando muy bien, ¿no? Sí, realmente que sí, la explosión que tuvo, Cruz del Eje, en los últimos 5, 8 años, ha sido realmente, espectacular, en calidad, y en cantidad de hacienda, más que satisfecha, estamos trabajando, de trabajar esa plaza, a la cual, tuvimos algunos meses, del año pasado, un poco prohibida la entrada, por los problemas que tenemos, del COVID, pero bueno, esperamos realmente, que eso, se solucione, no tenemos ningún tipo, de impedimento, para trabajar, los señores compradores, por supuesto, les tenemos que ingresar, con un tubo, que tienen que venir, acá, ahí, con sus permisos, correspondientes, y nosotros, vamos a tener los listados, para que la municipalidad, o la policía, que controle, lamentablemente, solo para compradores, el resto, de los vendedores, confía plenamente, en nuestras actividades, en nuestra forma de trabajo, así que, nos están siguiendo, por los distintos medios, tecnológicos, que tenemos hoy en día. Nueva pausa, en Campo Activo, enseguida continuamos, en el próximo bloque, seguimos, de esta manera. En el próximo segmento, de Campo Activo, nos daremos una vuelta, por el INTA, y estaremos dialogando, con el ingeniero, Marcelo Conrero, decano, de la Facultad, de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Nacional de Córdoba. Ya continuamos.